El arzobispo metropolitano de Santo Domingo pidió a los políticos y a los partidos dar un respiro a la población durante Semana Santa y que aprovechen para tomarse unas vacaciones de reflexión. Al mismo tiempo, Monseñor Francisco Osoria les recordó en qué consiste la buena política. La buena política es la que busca el bien de todos, el bien común. Lamentablemente no vemos que se esté en esa línea, que se esté buscando el bien común. Vemos que se está buscando bienes particulares, se está buscando el bien de un grupo. Entonces, no estamos haciendo buena política de ninguna manera. Llamamos a que piensen en los demás, que piensen en resolver problemas que afectan a la comunidad, al país, que piensen en el bien común. Ese es mi mensaje. Pero también el obispo metropolitano de Santo Domingo llamó a la población a acudir a los servicios religiosos que se realizan durante la Semana Santa, recordando que este es un tiempo de conmemoración de la muerte, pero también de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Deseamos bendiciones para todos. La Semana Santa no es solamente vacaciones, no es diversión, es contemplación, es oración. Que saquen su tiempo para orar, para ponerse en comunicación con Dios, que es el centro de nuestra vida. Que Dios le bendiga. Monseñor Osoria, acompañado de otros religiosos, visitó al presidente de este grupo de medios telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, además que conversó algunos minutos con el director de Noticentro, licenciado Alberto Caminero. Monseñor Francisco Osoria fue reiterativo al recordar a la población, y en especial a los políticos, que Semana Santa es tiempo de reflexión. Martina Espinal les informó. Martina Espinal les informó.